El estado prácticamente lamentable, llegó muy delgado, bueno, a simple vista se suele ver, aunque esté un poco mejor, pero llegó muy delgado, con heridas lamentables en la piel, la piel fatal, la piel muy áspera como de verse que he estado varios días, varios días no, tiempo en estado de abandono y Tiene varias medicación para la piel, sobre todo para la piel, para las heridas que trajo, para la nutrición, la desnutrición que traía también y sobre todo el baño con un champú especial para mejorar su piel, que era lo más lamentable que tenía. Hombre, si, normalmente si, aparte esto no se podría dar a su propietario, si se puede decir que tiene propietario, y normalmente si, a través de huella a huella lo dan en adopción.